¡Bienvenidos una semana más! A este es su canal 2 a 1 Channel, un canal dedicado a gameplays y noticias semanales de la semana anterior o de la semana actual. Así que sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Empezamos con noticias de Europa, ya que dando la vuelta por el equipo de Valencia nos damos cuenta que su delantera sobrevalorada de 130 millones de euros con Rodrigo, con Mina y Batshuayi han tenido algunos problemas de concentración. Y adivinen qué, en la semana pasada solamente 5 goles han anotado estos 3 hombres. Así que, ¿qué va a pasar con el equipo? El director técnico tiene que ponerse las pilas para mejorar su técnica, su rendimiento y a sus jugadores. Así que Sergio Ramos sigue con los abucheos en el estadio del Santiago Bernabéu, ya que por sus tan conocidos penales tirados en la temporada pasada, antepasada y antepasada, ha tenido algunos problemas. Así que Sergio Ramos ha aclarado esta semana que va a trabajar en ello. Tiene que concentrarse, tanto física y mentalmente. Y el jugador Kylian Mbappé no se queda atrás, ya que es el jugador fichado por 180 millones de euros, más sobrevalorado que la delantera de Valencia. Tenemos noticias que anteriormente estaba negociando con Real Madrid, pero el muchacho no quiso dar cátedra. Así que decidió muy bien y dio la oportunidad para pasarse al Paris Saint-Germain. Recursos nos comentan que anteriormente se estaba negociando con el Real Madrid. Como les comentaba anteriormente, Kylian Mbappé prefirió estar en el Paris Saint-Germain antes que llegar al Real Madrid. No quiso dar más explicaciones sobre ello y solamente firmó 180 millones de euros. La Juventus busca la clasificación y el Manchester United busca un buen partido, ya que va a tener ausencia de Lukaku y Alexis Sánchez tiene que ponerse al equipo sobre la espalda para subir su rendimiento. Sabemos que Cristiano Ronaldo va a venir con la mejor posición, tanto físicamente, tanto mental, en el partido de la UEFA Champions League. En el Arians Arena, donde se van a enfrentar estos dos equipos tan importantes en toda la afición, vamos a esperar qué queda, qué queda de ellos dos. Ahora hablemos sobre nuestro jugador favorito en la escuadra mexicana, que está dando una buena cátedra por Europa, el señor Chucky Lozano. Esta semana ha tenido un buen desempeño en la Liga Europea y ha estado en boca de tantos, tanto en el Mundial de Rusia 2018, tanto en su temporada fuerte. Así que el mexicano busca tener un buen rendimiento la semana que viene. Hablamos tanto a este mexicano por su buen desempeño y a la escuadra que lo vio crecer. Hablamos de los Tuzos de Pachuca. Y ya hablando de mexicanos, hablamos de los señores Herrera y el Tejatito Corona. El Porto logró humillar a la escuadra Locomotiv por un marcador de 4 a 1. Los mexicanos dejaron dos goles de los cuatro anotados. Dejemos a un lado Europa y vámonos para nuestro país, ya que el mexicano Javier Hernández Balcazar está en duda de seguir en la selección mexicana. El señor Javier Hernández tuvo una gran polémica la semana pasada con la entrevista de Marc Rosas, en donde el mexicano se expresó tanto emocionalmente lo que estaba pasando tanto en su vida o tanto en su desempeño futbolístico, que no prefirió darnos más explicaciones, solamente comentó que estaba en planes de dejar la selección mexicana. Ahora, ¿quién será nuestro nuevo director técnico en la selección mexicana? Aún hay candidatos para la responsabilidad de este equipo mexicano, para poder subir su desempeño y poder practicar el partido amistoso contra Argentina el 16 y 20 de noviembre, donde el director técnico tiene que ponerse las pilas para sacar al equipo mexicano hacia adelante. Pero ahora estoy muy seguro que esta noticia les va a interesar bastante. Vamos a hablar de nuestra liga mexicana MX. Así que si ustedes se preguntan si también se maneja el monopolio en los equipos mexicanos, así es amigos, todo lo que tenga que ver con dinero, finanzas, dinero, más dinero y mucho más dinero, tiene que ver con clubes de fútbol. Así que la COFES se quiere investigar al 100% lo que está pasando en estos equipos y la semana que viene va a ir a investigar con el equipo del América y del Cruz Azul, obviamente, para ver lo que pasa y ver y analizar lo que están haciendo las transacciones de la compra de jugadores. Y ahora sí, para cerrar chicos con estas noticias semanales, vamos a hablar sobre una noticia muy relevante esta semana. Se trata sobre la chica, la niña Nailea Pidrio. Se trata sobre una niña que juega en el club de Pachuca en la sub-15. Esa chica tiene 14 años y está dando mucho de qué hablar en las tusas. Es una prospecta a ser una futura estrella en ese equipo. Sabemos que esa niña tiene un gran futuro por parte de su padre que al igual en la liga MX ha tenido una gran, pero gran, gran presentación. Así que si quieres saber más sobre esta chica, te dejo las redes sociales en esta parte. Ve, checa sus fotos y créeme, créeme que te vas a sorprender demasiado. Así que si no quieres ir a ver sus redes sociales, me vas a agradecer esto amigo, me lo vas a agradecer tanto. Así que, te lo dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicos, pues esto ha sido todo. Este ha sido un video muy cortito. Bueno, en la particular, este ha sido un video muy cortito. Espero que les haya gustado y lo más importante, que los haya informado y los haya entretenido. Así que si te gustó, dale like a este video y suscríbete si eres nuevo. Si acabas de llegar en este canal por primera vez, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Entonces, estamos subiendo videos semanales de FIFA y de noticias. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Ya saben que siempre se los agradezco. Agradezco su apoyo que han estado vendando a este canal. Ya sabes, te esperamos aquí en 2 a 1 Channel. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye. Chau. 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 Chau.